Esta visión al último está un poquito difícil porque es una mujer que está en el ojo del huracán, Fabiola Martínez. Fabiola Martínez tiene que cuidarse mucho con accidentes o situaciones un poquito peligrosas en su carro, cuidado porque puede tener un asalto o un accidente. Así que para Fabiola Martínez que se cuide mucho de todas estas situaciones. Así que ya saben, estas son las visiones contigo Mario y regresamos allá.